Hola Leo, ¿cómo estás? Sean bienvenidos al poróscopo del mes de junio de 2017. Hablaremos del amor, del trabajo y de la salud. Pero antes quiero acordar a todos que este horóscopo que entrego acá es generalizado. Si tú quieres tu horóscopo personal o una consulta personal, encontrarás abajo al final del video todas las informaciones para que tú te contactes conmigo de manera privada o personal. Bueno, vamos a ver cómo va para ti en el amor. Este mes será un mes excelente en el amor. Disfrutarás de la sensualidad, del romanticismo, de las conquistas, de llevar bombones, flores, regalos. Disfrutarás del amor. Te sentirás con la sensualidad a flor de piel. Estarás romántico y podrás compartir con tu pareja y asumir compromisos en la relación. Será un mes excelente para disfrutar, comprometerse y vivir con calidad, con pasión en el amor. Lo que están solos, obviamente que van a lograr encontrar a esta persona que está en tus sueños para comprometerse y vivir el amor con disfrute y mucho placer. Será un mes excelente para ti en el amor. En el trabajo estarás bien, pero tienes que poner un poco más de tu parte. Algo está fallando. Algo no está bien. Y tiene que ver con tú, cómo tú te mueves en el plan de trabajo. Cómo tú te mueves con tus compañeros, con tu jefe. Cómo tú muestras tu eficiencia y la calidad y el conocimiento que tienes. Tienes que trabajar más en tu conocimiento, mostrar tu capacidad y tener una relación bien tranquila con los compañeros de trabajo, con tus superiores. Trate de no llevar problemas personales para dentro del trabajo. Esto te va a complicar. Así que madure, piense porque será un mes regular en el ámbito laboral. A nivel de salud, deberás cuidar también un poco tu salud. Los excesos no te están haciendo bien. Así que cuida los tragos, cigarrillos. Trate de evitar las grasas, el alcohol y cuidar un poco más. Debe hacer una dieta. Tu problema circulatorio está afectando. Te está doliendo la cabeza. Tiene que ver también la visión. Porque no está bien tratar de dormir, de relajarte, correr, caminar, hacer yoga. O sea, cualquier actividad que te ayude a mantener, recuperar tu estado físico y estar bien. Será un mes regular para ti a nivel de salud. Depende mucho de querirse y de cuidarse. Bueno, quiero dejar claro para ustedes que las predicciones que entrego acá, el horóscopo que entrego, es una orientación, una guía para que usted tome la actitud y haga lo que corresponda para que le vaya bien. Espero que tenga un mes excelente, de muchos excesos, de mucha armonía y mucho amor. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.